Hola, como muchos amigos del canal preguntan si los perros adultos se pueden entrenar o no, en este video me prestaron por algunos días a India, un blanco cruza con Border Collie de casi 6 años, Draco, y a Draco, un Bull Mastiff de 2 años y medio. Con ellos haremos una serie de videos mostrando cómo también van aprendiendo los perros adultos. Lo que tendremos que hacer será poner en nuestra mano alimentos o premios y hacer que nuestro perro siga la mano. Esto lo repetiremos varias veces. Algunos beneficios del adiestramiento canino en positivo son Mejor el vínculo con nuestro perro Y también sufrirá menos estrés y ansiedad Le enviamos un saludo a Princesa y Carmín Y también a Anilu Le agradecemos a Super Mascotas por los regalos para Viento ¡Muchas gracias! Adiós 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 Gracias por ver el video.